Les cuento que la Procuraduría ordenó en primera instancia destituir e inhabilitar para ejercer cargos públicos entre 12 y 14 años a 5 policías del Grupo de Operaciones Especiales GOES y del antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios SMART por la detención presuntamente irregular de la menor Allinson Meléndez, quien un día después decidió acabar con su vida tras advertir violencia, incluso sexual en su contra, por parte de los uniformados durante el estallido social. Al finalizar este año se espera un fallo en firme por parte de la Fiscalía. Esos son los delitos que se están investigando y por los que se los está juzgando. En ese proceso no nos podemos manifestar mucho porque es un proceso que está avanzando.